Pues ahora sí que a ellos los jalaron, Clarita. Ellos están ahí no por gusto, la verdad. Ellos los jalaron por hacer trabajos turbios en ese lugar. De hecho, no se quieren retirar. Ellos dicen que es su casa. Es algo así como que tú estás obstruyendo mi espacio, mi casa, mi propiedad, siendo que no es así, ¿no? O sea, ya no vives aquí, ya no eres de aquí, tienes que retirarte de donde debes estar, que no es aquí. ¿Y de qué manera se le puede dar solución a este caso cuando hay un espíritu en una casa, tal vez en un terreno, y se quiere invitar para que se vayan, para que descansen? Pues de hecho nosotros nos lo llevamos, ¿verdad? Y lo hacemos para que descienda. Pero pues hay veces que por mucho que tú quieras, si la persona no quiere descender, o sea, de hecho no, no se van. Este caso que ustedes están tomando ahorita, y que bueno, esperemos que pronto se pueda pasar, por obvias razones, no, por respeto más que nada a la familia que está viviendo esta situación, no vamos a decir de quién se trata, ni nada, pero ustedes, ¿qué tanto sintieron al estar en ese lugar? Bueno, con respecto a esta casa, la verdad es un caso muy fuerte, primero que estamos ahora sí que experimentando en relación, como dice la señora Gaby, hay mucho trabajo, hay trabajo en esa casa, hay mucho, se siente, se siente pesado el ambiente, y se encontró, se encontró algo, algo muy extraño en esa casa, lo cual tenemos en video y en fotos, aquí el compañero Juan Vázquez se encargó de abrir, y quemamos dicho objeto que se encontró, pero yo al momento de tocarlo, que aquí fui regañado, al momento de tocar ese objeto que se encontró para analizarlo, sí me vino un fuerte dolor de cabeza, sí me, ya no me sentía bien, no me sentía a gusto, pero pues gracias a Dios que aquí con la ayuda de la señora Gaby, pues ya me empecé a sentir mejor, son cosas que estamos experimentando, estamos conociendo ahorita, y pues le estamos dando seguimiento, y estamos tratando de darle solución con la ayuda de la señora Gaby, al momento igual de que este objeto se eliminó, se quemó, la persona, la señora de la casa, pues sí se sintió muy mal, ella creo yo había cargado ya todo ese trabajo, y empezó a toser bastante, a quejarse de que le ardía mucho el estómago y todo eso, entonces ya todo este material lo estamos editando, por respeto a la familia, y se lo estaríamos trayendo la próxima semana, hay muchas cosas todavía por descubrir en esa casa, cada vez que vamos encontramos algo nuevo, y hay un escrito, hay un escrito de unas letras que no conocemos, yo de primera instancia le dije que eran letras como japonesas, chinas, pero pues estamos investigando que tipo de escritura es, es como tipo una contra que le tienen escrito, no sé qué será, pero estamos dándole seguimiento a todo esto. Pues qué bien, y bueno, y sobre todo que esta familia también ha tenido respuesta por parte de ustedes, y en cierta forma es un poco de paz, porque por lo que ellos me comentaron cuando platiqué con ellos, pues que estaban totalmente desesperados, pero bueno, gracias a Dios que ustedes están para hacer este tipo de investigaciones, y sobre todo de ayuda, porque muchos investigan, pero en cierta forma tampoco ayudan, pero ustedes son la diferencia, porque ustedes aparte de que investigan, bueno, este, proporcionan la ayuda necesaria. ¿Y cuántos casos han participado aproximadamente? ¿De este tipo? Bueno, de este tipo, es el primero, es el primero, es el primero, con evidencia, este, de, real, le digo que hasta yo agarré el, el objeto este, y como que, como que algo pasó, se te pasó la vida. Se sentía mal. Doña Gaby, ¿se podría decir que Willy cargó algo, parte de lo que este objeto contenía? Sí, o sea, de hecho, de hecho, sí se puso, le dolía mucho su cabeza, y sí, eh, o sea, tenía él que llegar a su casa, no sé si lo hizo, limpiarse, para poder desalojar un poquito, de hecho, yo le eché algo, para que se sintiera un poquito mejor, porque pues sí, 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 empezó así como que, ay, me siento mal, de repente, de onda, así de repente fue, porque se sentía muy bien, se había hecho, entramos muy bien a la casa, inclusive el frasco, no sé qué se pueda llamar, que lo bajaron, este, se empezó, pesaba, bueno, ellos dicen, yo no lo toqué, que pesaba demasiado, que era un peso, súper fuertísimo, o sea, fuerte. está muy raro, todo lo que, se está llevando este frasco, no sé, tiene bastantes monedas, hay unas monedas que están hasta oxidadas, hay otro frasco que nos comentan, no lo abrimos, o más bien, no nos dejaron abrirlo, que comenta la señora de la casa, que en dicho frasco, hay monedas, y hay una, como tipo, este, de cenizas, entonces, es lo que vamos a, a seguir checando, más adelante. ¿Y de qué manera se preparan, antes de ir a una casa, de este tipo, o un tipo de investigación, de este tipo? Exacto, ustedes se protegen, de cierta forma, porque pueden cargar, este, en cualquier, en maldición, cualquier, este, digamos, cargar algún espíritu, algún ser, ¿de qué forma se protege? Bueno, en lo personal, pues, como habíamos comentado, cargamos un crucifijo, el San Benito, en este caso, pues, yo ahorita ando un cuarzo, un cuarzo que me, que me elaboraron, no sé si alcanza a ver, este, de, es el que ando ahorita, es el que me, está, recepciona parte de, pero pues, en esta, esta noche, si no, no recepcionó tanto, y yo fui el que lo cargó. Bueno, pues, gracias a Dios también que lo tenías, porque imagínate que no, lo tuvieras, entonces hubieras cargado más, ¿verdad doña Agam? Si hubiera cargado más, y quién sabe, si se nos hubiera puesto un poquito más, mal después de un dolor de cabeza simple, ¿no? O sea, porque simplemente se tocó la cabeza, y se me empezó a doler mucho, muy fuerte mi cabeza, pero si pudo haber sido más todavía, ¿no? Claro que sí, bueno, pues muy interesante sobre este caso, pero vamos a nuestro siguiente paso comercial, perdón, y regresamos, así que no le cambien, porque vamos a tener más sobre este caso. Adelante, en un momento regresamos. Continuamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de Escalofrío? Bueno, pues ya regresamos aquí, y bueno, estamos acompañadas de doña Gaby nuevamente, y también, bueno, pues hoy, como ellos nos estaban contando, el grupo GIFEP, y doña Gaby, están trabajando en conjunto, para hacer investigaciones, bueno, esos unos días, bueno, les llegó un caso muy especial, ya que en este hogar, bueno, ocurrían sucesos inexplicables, y bueno, pues hoy agradecemos la presencia de la señora, que por obvias razones, vamos a mantener en el anonimato, su rostro y su nombre, pero bueno, agradecemos de antemano, el que usted nos está acompañando esta noche, bueno, para que nos cuente su caso, porque así como el caso que usted vivió, y bueno, hay muchas familias en nuestra localidad, que están pasando tal vez por lo mismo, pero que no han buscado la ayuda necesaria. En esta ocasión, bueno, usted decidió recurrir a la señora Gaby, al grupo GIFEP, y bueno, agradecemos de antemano su confianza, así como Escalofrío le agradece la confianza que usted tiene, para con nosotros, para que nos cuente su caso. A ver, si nos gustaría que nos empezara a contar, ¿qué fue lo que ocurría en su casa? Pues miren, en las noches, en las noches pasaban muchos ruidos, y todo lo, yo no los había escuchado, lo empezó a escuchar una de mis nietas, y mi hija, pero me decían, mamá, se cayó otra cosa, y le decían, ah, pues levántalo, porque a veces, digo, se habrá puesto en la ría, pero una noche llegó de que, mi hija vio a una mujer, cruzó la mujer, y se fue a parar en la ventana, pero este, nunca se le vio el rostro, solo se le veía el cuerpo, la cara no se le veía, entonces me dice, ya, vestía, vestido blanco, mini, sus botas, mamá, de pelo largo, y le digo, ¿cómo va a ser, si están cerradas todas las puertas? No, mamá, si estaba allá, y estaban espantadas, entonces yo le dije, ah, son locuras de ustedes, esa fue mi, y al día siguiente, vemos que los trases estaban tirados, y había una peste horrible, y después los zapatos de mi yerno estaban afuera, ¿cómo salieron? le digo, pues no sé, es que ustedes me quieren espantar, yo empecé a decir, al día siguiente, amanece el día, creo que el último del carnaval, llegamos, y entró mi conejito, entró, y se metió en una cajita que estaba de la alacena, y se quedó allá, y la mañana, cuando nosotros, para sacarlo al patio, vemos que un ojito no tenía, lo tenía acá, la que hija ahora se la había bajado, y dijimos, oye, ¿qué le pasó? mamá, es que creo que lo pateó Donzano, lo pateó Julano, lo pateó, no, le digo, ¿cómo va? empezamos a ver, y lo llevamos al veterinario, dijo al veterinario, que le habían torcido el cuello, pero estaba vivo el conejo, y al día siguiente, era lo mismo la mujer, entonces apareció una luz, y espantó a mi hija, que estaba embarazada, dice, mamá, dice, ¿viste, ¿viste la luz? y se quedó así, yo empecé a decirle, bueno, ustedes me quieren asustar, o qué está pasando, y ya la semana, a mi yerno, le apretaron el pecho, y me estaban ahogando, cuando él recurrió a nosotros, ya estaba, alguien no lo podía ni hablar, le preguntó, oye, ¿qué te pasa? ¿qué te está pasando? y no me podía decir nada, entonces agarro, ya que me pasaron a matar, me estaban presionando, y me dice, ¿sabes qué? mejor quiten las hamacas, y vamos al cuarto, yo me paré, y en la ventana, con la luz prendida, en la ventana, vi el reflejo, la mujer, lo mismo que me dijo mi hija, de pelo largo, y con una minifalda, estaba de frente, y yo le dije nada más al muchacho, oye, quítate, córrele, le dije, para que, entremos al cuarto, cuando dijimos ya, pero ya empezaron más fuertes, los ruidos, y yo dije, tengo dos bebés, y no voy a arriesgarlo, fue cuando estuvimos buscando ayuda, y nos encontramos, y fue ella, gracias a doña Gaby, que nos estuvo yendo a ver, y vio ella la situación, como está, los ruidos, que se escuchaban, sacaban sillas de la cocina, se sentaban en el patio, mis perros aullaban, y toda la noche, están allá, y hoy es plática, allá atrás, están sentados, converse, y converse, desde las tres de la mañana, hasta las cuatro y media, todos los días, y pasaban una hora determinada, sí, de tres, a cuatro y media, es lo último, ¿cuánto tiempo llevan viviendo en la? un mes apenas, y a partir de ese mes, empezaron a ver, 15 días antes, empezaron los, a tirar, primero empezaron a tirarse las cosas, insignificantes, o a veces, te cambiaban las cosas, pues decía uno, bueno, creo que yo lo puse ya, o no me acuerdo, se me extravió, dos teléfonos allá, que estaban encerrados, y los pusimos en el cajón, ya no encontramos los teléfonos, y así fueron, que cocinaban, o ya sentías el gas, estaba cerrado, mi tanque de gas, pero sentías por toda la casa, el olor, y el apeste, y la última vez, fue de que buscamos un muñeco, así feo, sin manos, todo horrible, y usted igual me comentaba, detrás de cámaras, que igual tenían un reloj, que cambia, cambiaba las horas, las horas, y no tenía batería, no tenía nada, no sirve, es un reloj, antiguísimo, que no funcionaba, pero cambiaba las horas, ok, y este, alrededor del lugar, donde ustedes vivían, porque me dice que usted, ya se cambió ahora, de casa, y están viviendo en otro lugar, nadie les comentó algo, de que, bueno, las personas anteriores, a ustedes, que vivían en ese lugar, si ellos pasaron por lo mismo, o si el dueño de la casa, les comentó, si había pasado algo, en ese lugar, no les comentó nada, nada, nosotros indagamos, y un señor, se empezó a reír de nosotros, nos tomó como si estuviéramos locos, pero si, era una cosa espantosa, esta vez, se caía una peste horrible, es una cosa, que se la teníamos que destapar, el fabuloso, para tener el aroma, porque no se aguantaba, la peste, y todos los días, era lo mismo, y en ese aspecto, señora Gaby, usted, la primera impresión que tuvo, al entrar a la casa, lo que pudo ver, lo que pudo ver, Gracias por ver el video.